¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá todas enamoradas de Nicolás Sárate Pero vamos a ver lo mejor y lo no peor ¡Sí! ¡Allí comienza Implicados en la Tarde de este Día Miércoles! ...movimientos de los camiones. verdes, como el que pueden observar allí, que salieron desde colegiales hacia el relleno sanitario de José León Suárez. Ustedes hablaban del predio donde realizan educación física los alumnos del Colegio Virgen del Valle. Está aquí al lado, a tan solo 10 metros de donde estamos ubicados, y es un predio que pertenece al SEAMSE. Vamos a recorrer los últimos pasos de Ángeles Rawson. Fíjense, caminó por esta calle cuando salió de este predio, que está ubicado el lindero, al predio de la SEAMSE, y de hecho pertenece también a la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Habitualmente los colegios alquilan este predio para poder hacer actividades físicas. Tiene Palacio para el gol, penal. ¿Y expulsión? ¿No? Señoras y señores, espectacular contraataque del equipo argentino. Allí va Mascherano a pedirle lo que para mí era una duda, y una pregunta, ¿expulsión? ¿No? Allí va Agüero. No hubo aquí estaba luchando, Caicedo era el que quería, el cabezazo. Gol, Castillo. Gol, en equipo ecuatoriano. Sí, yo creo que sí, obviamente era importante ganar, pero creo que como se dio la circunstancia del partido, creo que el empate es bueno. Sí, bueno, la verdad que queríamos ganar en Buenos Aires, no se pudo, Colombia es un buen equipo y la verdad que se hizo difícil, pero acá también intentamos ganar, pero la verdad que también Ecuador físicamente son muy fuertes y, nada, hoy en día las eliminatorias son todos difíciles. ¡Cállate! Bueno, estamos muy contentos de que Del Potro esté aquí jugando. Bueno, lamentablemente... Saca Del Potro y esto la verdad es que me gusta mucho. ¿Está diciendo la chica? Sí. Uy, qué maricón dijo. Mala, ahora saca el otro. Del Potro la devuelve. Sí, ganó. Ganó el Potro, amigos, ganó el Potro. ¡Vamos, Del Potro! Después de mucho tiempo de no estar en las gachas. ...niña en ese momento con los braques y todo se hizo traumatismo impresionante. Ahí fue que se inflamó toda la boca y se desfiguró todo el producto porque no era colágeno, era silicona. Pero bueno, la verdad que estoy feliz. No fue una operación quirúrgica, fue una reducción, fue una anestesia como un tratamiento de conducto que de anestesia en la encía de un lado y del otro. Ya tenés dormido hasta el ojo y ahí hicieron la reducción. Yo me siento que soy yo, por ahí ustedes no, pero yo me siento tan feliz. Bueno, muy bien amigos, nos caracterizamos como siempre por ser un programa donde nos divertimos y obviamente el humor es lo que intentamos prevalecer más allá de los diferentes columnistas serios que tenemos y profesionales ellos. Pero lo que veíamos, bueno, todo lo de lo mejor y lo peor es cosa sabido, lo de Argentina, lo de Raquel Mancini, podríamos hacer muchísimos chistes. Pero claramente que el tema que comenzó lo mejor y lo peor es el tema del SEAMSE que está ubicado en el barrio de Colegiales, más precisamente en la calle de Orrego, donde se encontró, o mejor dicho, donde fue la última vez que le habían visto a Ángeles Rawson realizar su clase de gimnasia. Un adolescente de 16 años que la encontraron presuntamente violada, todavía no está confirmado esto, atada de los pies, de las manos, del cuello, adentro de una bolsa de residuos, adentro de un tacho de basura. Creo que no hay palabras para poder hacer un editorial de decir que es morboso, ya se sabe, que es una criminalidad absoluta, una violencia absoluta. Ahora, también se sabe, la verdad es que es muy difícil afrontar un tema de estas características teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo. Estuvimos hablando ayer, antes de ayer, de la violencia en una cancha de fútbol, ahora en la calle, digo, después de salir de hacer gimnasia. Aparte, uno a veces piensa que la noche es peligrosa. Sí, claro. Esto ocurrió, a ver, la última vez que sus compañeras la vieron a Ángeles, fue a las 10 menos cuarto de la mañana cuando salía de su clase, es la misma hora a la que iba yo, a ese mismo lugar, cuando tenía la edad de ella. Yo iba a hacer educación física también ahí, cuando estaba en la primaria, cuando estaba en la secundaria, iba al polideportivo que está a dos cuadras, estamos hablando del barrio en donde vivimos varios de nosotros. Yo pasaba por la puerta del SEAMSE todos los días al mediodía cuando salía del colegio. Todos los días pasaba caminando por ahí para volver a mi casa. Es un barrio tranquilo, colegiales. Es un barrio que tiene épocas donde hay muchísima policía a cualquier hora, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a cualquier hora. Y hay épocas donde es una zona desierta, como me imagino que pasa en muchos de los barrios de la ciudad, que de golpe son zonas liberadas. Yo lo que creo de esta barbaridad es que es alguien que ella conocía. Porque me resulta muy extraño que rapten a una chica en el medio de la calle, en plena luz del día, ella estaba yendo para su casa, que vive más por la zona de Palermo. Y me resulta muy extraño que la hayan agarrado así sin que nadie viera nada. La zona por donde ella se movía para el lado de su casa es una zona donde hay muchos restaurantes, muchos bares. Esto fue a las 10 de la mañana. Bueno, queríamos no hacer la vista a un lado de este tema. Obviamente es un programa de humor, como dijimos al principio, no queda otro calificativo que hijos de puta, a los que han realizado esto. Y a intentar tener un poco más de seguridad que los que se está pidiendo hace mucho tiempo en nuestro país. Es un programa de humor, así que vamos a seguir como siempre. Continuamos, damos vuelta a la página como se puede. Y la selección argentina empatado, 1 a 1, triste. Patética, ¿cómo se dice? Participación, performance. ¿Usted qué opinó? ¿Seno, que es como así como persona más futbolera? No tiene palabras. No, no tiene palabras. Bueno, me parece que yo... Ah, Bianchi, ¿qué te dice? ¿Te metas patada? No, 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 no. ¿Bianchi dice que metas patada? No, 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 no. Sí, no, 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 no. Sí, no, sí. Bueno, chicos. Lo que dijo, loco, metan huevos, va. Ay, arriba, dale. No. ¿Qué? Metan, metan, lotan. No, para, meter, meter, como decís vos... El tema es que... Meten huevos es meter patada. El tema es que Racing tiene a Centurión. Centurión es un jugador, un jugador fuera de serie, se nota que es un jugador de barrio, se nota que es un jugador de potrero, de tierra, que te... Sí, se toma a Gil, que te... Y se va. Pero después, el otro día estuvo Zuculini, el jugador de Racing, también, en... ¿Cómo es? En tiempo extra. Y decía, loco, Centurión juega así. En las prácticas, al principio, todos los queríamos matar a trompada. Pero juega así. O sea, no es que está sobrando al rival. Lo de Bianchi, pongan huevos, vamos, muchachos, 2 a 0, no ganamos un partido, estamos como último. Yo me voy a la mierda, yo me voy a la mierda, yo me voy a la mierda. No, no me vayas. Raquel, estás mucho más linda así, mucho más linda. Ahora, ¿qué pasó? ¿Hubo qué? ¿Le pegaron? Sí. ¿Es víctima de violencia de género, Raquel? Sí, yo, ¿qué? Pobre, tiene... No, lo que pasa es que ella dijo, ella no tenía colágeno, como lo suele poner, sino silicona. Entonces, eso es el... ¿Para qué? O sea, esa es la pregunta del mi show. Bueno, se usaba. ¿Para qué? Para generar un... La mujer es linda como la trajo al mundo. ¿Qué dice, May? Bueno, ahora está mucho más linda. ¿Qué dice? Qué linda que está usted, May. Ahora después la vamos a presentar. ¿Qué decía usted? Que la boca carnosa, vio, que garpa. ¿Por qué te crees que nos ponemos... Pero se le pasó la carne. Se le pasó la carne a ella, dice. Los brillos que nosotras nos ponemos tienen silicona. Sí, pero usted se lo pone por fuera. Si yo le saco así o alguien va y la besa, como parece que la besan a veces, se le saca la silicona. Claro. Raquel Manchiza, sacan de un mordisco. Es como que tenía un pati. ¡Vamos a cantar! Tenía un pati ahí. Bueno, dejémoslo ahí. Estás muy linda, Raquel. Mucho mejor así. Es más sano, es más normal. Así es. Vamos a ir a una pausa, amigos. Enseguida volvemos con más explicados a la tarde. Sí. En el próximo bloque. ¿Hago así? Sí. Vení con los muchachos. ¿A qué te vas? Te vas a divertir.